La mayoría de las personas nos pasamos la vida rumiando, pensando, dándole trabajo a esa lavadora que tenemos como cerebro. Pensando en lo que no hemos hecho en el pasado, que deberíamos haber hecho, cómo me arrepiento. O pensando en aquello que hicimos y que estuvo mal. Mira, lo que pasó, pasó, como dice la canción. Y luego pensamos en el futuro. Pues ahora no tengo dinero, entonces voy a dejarlo para el futuro. Ahora no estoy lo suficientemente formado, ya lo haré en el futuro. Ahora es que no tengo un socio, no tengo el apoyo familiar, no tengo la formación suficiente o los estudios suficientes. Entonces, al final, como decimos en España, estás entre Pinto y Valdemoro. Es decir, nada. El pasado ya no vale. Y el futuro, dicen los estudios, que el 80% de nuestros pensamientos a futuro nunca se llegan a cumplir, para bien o para mal. Por lo tanto, de lo único que estamos completamente seguros es del presente. Y además es que va minuto a minuto. Yo ahora mismo estoy aquí grabando este vídeo. Dentro de un minuto, a lo mejor, me llega un mensaje al móvil de que me ha tocado la lotería. Y entonces, dejo todo esto y me voy para el Caribe ahí a disfrutar de las vacaciones. O por desgracia, me llega un mensaje de que un familiar ha tenido una desgracia, un incidente o un accidente. Y ya te cambia todo. Por lo tanto, vivamos el minuto a minuto. Vivamos el presente. Seamos, tengamos la conciencia plena de lo que estamos haciendo en este momento, porque es lo único que podemos controlar. Chau.